No se trata de un domingo más en León, es un domingo de béisbol. Los campeones de la Liga Santísima de la Luz y la Liga Holguaber, Deportivo Padilla y Casablanca se enfrentan buscando emular a viejas glorias del béisbol leonés, aquellas que se quedaron en el recuerdo con la partida del béisbol profesional. En la mente de muchos leoneses, aún se vive el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol obtenido por los Bravos en 1990. Yo me acuerdo de los ochentas que cuando llegó Cachorros de León, me acuerdo de todo el club, también se miró muy bien organizado y lo que duró se miró bien organizado y la afición en ese tiempo se vio que respondió. Pero volvemos a que vuelven, los que forman el equipo, los que hacen que el equipo se destaque en León, hacen que se deshaga muy fácilmente y se desaparezca el béisbol. Entonces, de ahí, lo que duró el Cachorros de León estuvo muy bien. Vino la nave, se intentó otra vez a que haya buen apoyo porque aquí hay apoyo para, haya afición. Fue una cosa de suspenso, de emoción y sabíamos que los Bravos iban a quedar campeones. ¿Cómo recuerda ese día? ¿Con quién iba? ¿Qué recuerda de lo que se vivió ahí? Con los compañeros del trabajo, nos fuimos a ver el juego. Porque aquí León es una ciudad que le gusta el béis y todo eso. Y yo pienso que si vuelvan a otra vez a los Bravos, va a ser una cosa grande aquí para León. Muchas veces la vida toma rumbos inesperados y así le pasó al exjugador Arturo Núñez, rival de los Bravos en aquellos años, pero ahora radicado en esta ciudad. Sí, todavía me tocó cuando yo jugaba con Industriales de Monterrey, me tocó venir a jugar aquí contra Bravos de León todavía. Pues ellos fueron, no recuerdo si fue campeones en el 90, por ahí así en el 90, así que le ganaron a algodoneros de Núñez Laguna, sí. Reciente pues les tocó coronarse fuera, pero claro la celebración se hizo en grande aquí en León, sí. Sí, bastante buenos recuerdos de esa época. El aval para el regreso de los Bravos a la Liga Mexicana de Béisbol buscará recuperar a todas esas generaciones perdidas de béisbolistas y darle realce a la juventud y niñez actual, que podrían tener a nuevos ídolos, aquellos como Jack Pierce, Willy Iquens, Jaime Orozco o Francisco Paquín Estrada. El hecho de que venga nuevamente el béisbol a León, pues va a levantar deportivamente a esta ciudad porque ya nos hace falta, ya nos hace falta, somos bastantes ligas, inclusive la liga donde estamos nosotros ahorita, que es la Santísima de la Luz, tiene más de 100 equipos y la Hall Waber trae casi 80 equipos, precisamente, entonces yo creo que sí hay bastante afición para eso, y qué bueno que los vayan a traer. Yo nací enfrente del estadio, en la colonia Linares se llama, y eso hace muchos años, yo me acuerdo que hicieron un torneo ahí, la misma liga de béisbol donde jugaban los Bravos de León, en el estadio Domingo Santana, hicieron un torneo donde formaron varios equipos y los managers eran jugadores del equipo de Bravos de León, ahí me tocó con Jack Pierce, en aquellos años éramos varios compañeros que aún todavía siguen jugando, varios, muy buenos, por cierto, que algunos destacaron, algunos siguen aquí en Ambateur, pero muy buena liga, muy buena liga, muy buen apoyo para la juventud en ese año. Bueno, para mí yo ya pudiera ver un partido así profesional, algo así atractivo, algo de otra liga así diferente. ¿Y por ejemplo te animarías a irte con tus amigos, a ver los amigos, a mi familia? Diario estaremos ahí. Y también hay parte importante, al final de cuentas si estás joven, habría esa posibilidad también de que yo juegue ahí, ¿esto también te impulsaría? Sí, algo, o sea, yo, si algún día llegan a hacer pruebas, yo quiero estar ahí, a lo mejor puedo estar ahí. La afición leonesa tiene 26 años en espera del béisbol profesional y ahora solo es cuestión de meses para volver a presenciar a los mejores peloteros mexicanos en esta ciudad. Luis Omar Morales, Zona Franca. Gracias.